¡Hola chicas! Bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y en el vídeo de hoy os traigo un maquillate conmigo de otoño. Como podéis ver, pues estoy utilizando tonos nude, ya veis mis uñas que ya están un poquito de otoño. Es muy fácil, muy sencillo, lo vamos a hacer muy rapidito y vamos a estar probando productitos nuevos de la marca 8 que es una marca de venta por AliExpress, por Amazon creo que también se puede comprar y tiene cosas tan bonitas como por ejemplo este Rimmel que me encanta, que hace un pestañazo increíble y que es súper bonito, así que si no te quieres perder, que probemos todo este maquillaje y pues eso, un look de otoño quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, vamos a comenzar, tengo todos estos productitos que me acaban de llegar para probarlos, de la marca Oto y vamos a ir sacando a ver qué es lo que viene y lo que no venga pues lo voy a completar con mi maquillaje que yo tengo y así vamos a hacer pues este look de maquillaje de otoño. Bueno, viene este colorete, es de la marca, el número 05 Power Brush y eso es un tono rosita coral, muy bonito, ahí lo podéis ver También viene este iluminador, que lo vamos a estar poniendo a prueba, ahora os lo enseñaré cuando me lo eche También está este 2x1 mate lipstick, es decir, un pintalabio mate También lo vamos a estar viendo luego, cuando me lo aplique Este es un lapicito de cejas, que también me lo había estado probando ese lápiz ¿Qué más hay? Un corrector líquido, concealer Esperemos que el tono sea el correcto y también lo vamos a estar poniendo a prueba Y luego esto es un gold sun, creo que es una sombra, una sombrita individual, también la vamos a probar Y por último tengo el máscara de pestañas, que el packaging ya me encanta, me parece preciosa Y vamos a probarla también, a ver las primeras impresiones y si es tan bonita por dentro y utilizándola, igual que por fuera Así que vamos a comenzar, pero ya Bueno, ya tengo la piel hidratada, tengo la cremita de contorno echada y la crema hidratante Y lo primero que voy a aplicar es este stick de la marca Revolution Pro Es un matificante y lo aplico más bien, es así de rolo, en la zona T, es decir, la zona de la frente Y un poquito aquí Siguiente paso, voy a estar aplicando la base, la infalible de L'Oreal, el tono 200 Y me gusta aplicarlo con la esponjita, así que vamos a ello Siguiente paso, vamos a estar utilizando el corrector, el concealer Este es el número HC04, vamos a ver si no es muy oscurito Si queda demasiado oscuro, pues tendré que mezclarlo con alguno más clarito Es este de aquí, así es el packaging, es súper bonito Y vamos a probarlo Carlos lo que siempre hago, me gusta hacer como un triángulo invertido Y subirlo hacia la zona de la sien Y con este ojo pues vamos a hacer exactamente lo mismo El corrector me gusta bastante Cubre y no se queda acartonado, o sea, hidratante Es cubriente pero hidratante Lo siguiente que me gusta hacerme es la ceja Voy a estar utilizando también de la marca Ocho El lápiz de ceja es así de finito Es este de aquí El número 03 Y por un lado tiene el cepillito El gupillón Y por el otro El lápiz tiene una punta muy fina, muy fina Así que me voy a hacer la cejita Y vuelvo con vosotras Ya tengo la cejita hecha Me voy a hacer el contorno de la cara Voy a estar utilizando el bronzer este de L'Oreal Y ya luego vamos a estar probando los coloretes Y el siguiente paso Vamos a estar probando el coloretito de Ocho El 05 El número 05 Y vamos a ver el color más de cerca Es este de aquí Y el color sería este Deciros que viene Es precioso, es como un tono coral Viene por ahí así Y por aquí trae una brochita Y un espejo Que esto viene genial Pues cuando estamos Pues eso, para echarlo en el bolso Y darte un retuquito Aunque siendo sincera La brochita esta A no ser que sea una urgencia Yo nunca la utilizo Porque me gustan más mis brochas de... Pues mis brochas grandes Pero vamos a estar poniéndolo a prueba Yo la utilizo con una brocha de colorete normal Y vamos a estar probándolo El colorete me gusta muchísimo Y ahora ya vamos a estar haciendo los ojos Los ojos los voy a hacer con una paletita Que yo tengo aquí Y voy a estar probando la sombra que viene individual de esta marca Es la B03 Gold Sun Y es un tono doradito Si puedo sacarlo de la caja Porque viene súper bien envueltito Para que no se rompa En el trayecto Y sería esta sombrita de aquí Me parece monísima Le voy a quitar el plastiquito Que ahora podáis ver bien Vamos a hacer un swatch Bueno, mirad que pigmentación Me parece, vamos Una pasada Una pasada El pigmento que tiene Esto me gusta muchísimo utilizarlo Para el centro del ojo Y justo en medio del párpado Y en el lagrimal Le da un toque de luz a la cara Preciosísimo Aunque tengo que reconocer Que esta sombra serviría hasta de iluminador Porque me encanta Así que vamos a estar Maquillando el ojo Ya tendríamos los dos ojos Para marcar un poquito La curva de la ceja El hueso de la ceja Voy a coger el tono más clarito Simplemente para resaltar esa zona En medio del párpado Me gusta aplicarla con el dedo Porque me parece que pigmenta más Y en el lagrimal Se utiliza una brochita fina Así que con la yemita del dedo Vamos a estar aplicando Wow, tiene una pigmentación Que me encanta Para finalizar Y mezclar un poquito Pues utilizo ya la brocha Porque ya he pigmentado Bien con el dedo Personal, porque hay mucha gente Que no le gusta Pero a mí creo que le da un punto de luz A esa zona Que me gusta muchísimo De Legilite Que para eso utilizo siempre Brochita Y la cremita esta De Inglot Ahí está Y tener un poco de maña Pero se me da mejor que lápices Ni nada de eso Utilizo mejor esto Fuera de cámara Me he estado aplicando Extensiones de pestañas Justo en el final de la pestaña Y esta me la he pintado Pero se me acaba de Me he dado cuenta Que la batería se había terminado Y no se ha grabado El último clip Así que vamos a repetir El proceso con este ojo Deciros que me gusta muchísimo La máscara de pestañas Este es el gupillón Aparte de que el packaging Es precioso Es todo en piel blanca Con oro rosa Y la alarga mucho La hace larguísima Y no deja pegotes Ni residuos Que es un punto A su favor Este iluminador Este me gusta muchísimo El número 03 Rosy Sunlight Ahí lo podéis ver Y por dentro Bueno el packaging También es muy bonito Todo en blanco Acarado Con oro rosa Todo sigue la misma temática Y esta colección Es preciosa Y mirad Que iluminador Más espectacular Más oscurito Y más claro Y mirad La pigmentación Lleva su espejito Y ahora con una brocha Finita Vamos a estar aplicándolo Yo me lo suelo aplicar Voy a mezclar los dos colores Porque me parecen preciosos Una rosita Y el otro doradito Y a mi me gusta aplicarlo Justo aquí En esta zona Bueno el iluminador Me encanta No sé si se puede apreciar Que creo que sí Pero me encanta Luego lo aplico un poquito En la zona T Y en la nariz En la puntita Y Arribita del pómulo Es precioso 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 Me gusta muchísimo Y encima del labio Y en la barbilla Es espectacular Que lleváis un escote Os podéis marcar con iluminador También los huesitos estos De la clavícula Que queda precioso Y Para finalizar Ya del todo Del todo Del todo Voy a estar utilizando El pintalabios También de la misma marca Que estoy Os tengo que decir Hasta ahora Que todo lo que he probado Todo Absolutamente todo Me ha encantado O sea no tiene nada que envidiarle A la Naked A Too Faced Y a otras marcas de maquillaje Que tengo ahí En mi En mi estuchito Esta barrita Es doble Trae una parte por aquí Y otra por aquí Esta es barra de labio Y por aquí tiene el gloss Y mira el packaging Que bonito es también Este es el tono 04 Si quieren enfocar El 04 Y primero Voy a estar utilizando La barra de labio Y encima ya le pongo El gloss Cepillito así Y el botecito Para mojar Pues bueno chicas Ahora sí que sí Mirad el resultado A ver si os gusta A mi me ha encantado Todos los productos Que he utilizado Los recomiendo 100% Lo voy a tener Todo linkeado En la cajita de información Y pues eso Mirad que rapidito Y que sencillo Lo hemos hecho Y tanto sirve Para de día Como para noche Como para lo que tú quieras Y el labial Y el labial me encanta El color es muy otoñal Muy otoñal Y pues ya está Que este ha sido El maquillaje de hoy Que espero que os haya gustado Este tipo de vídeo Que si es así Déjame dedito arriba Si quieres que sigamos probando Productos de maquillaje De belleza O simplemente que hagamos Look Maquillajes diferentes Más arriesgados Con más color Con menos Ahora para navidad Lo que queráis Ponérmelo todo en comentarios Que os leo Y que nos vemos Muy prontito En el siguiente vídeo Que si no estás suscrito Te invito a que os lo hagas Que el botoncito rojo Y que nos vemos Muy muy pronto Cuidaros mucho Y chao Chau Chau